Hola Mistra del Nautas, bienvenidos al Parque del Café, vamos a disfrutar esta aventura, vamos Nautas, estamos en el Parque del Café, una de las experiencias más increíbles que tú puedas vivir en estos momentos, departamento del Quindío Eje Cafetero, esto es diversión con sabor a café Hola, ¿qué tal Travenautas? Estamos llegando al Parque del Café en este momento, venimos en nuestro vehículo, conociendo todo lo que es el departamento del Quindío y estamos felices de llegar al Parque del Café. Bueno, en este momento ya estamos aquí, dispuestos a gozar, a disfrutar, si vienen en el carro o si su web les dice que es hacia otro lado no se complique, simplemente llegan al Parque del Café, aquí hay un túnel que tenemos que pasar y al frente es el Parque del Café, por ahí es la entrada. Correcto, entonces vamos a seguir, vamos a la entrada y vamos a disfrutar este día del Parque del Café. Efectivamente vamos a pasar este túnel que atravesa la calle y vamos a mirar qué es lo que hay al otro lado de este túnel. Estamos ya llegando a las entradas, vamos a pagar con nuestras entradas virtuales. Bueno, mis Travenautas, estamos ya dentro del Parque del Café. Hola mis Travenautas, estamos aquí en el Teleférico Bambusario, aquí pasándola rico con esta vista genial, espectacular y esto es para nosotros solitos, así que miren esta ¿Qué tal es eso? ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! Y seguimos en esta experiencia a través de nuestro canal, los Travenautas recorriendo el mundo. En este momento estamos en la estación de Armenia, ahora les voy a contar qué es lo que tenemos para recorrer en este momento. ¡Vamos! Los Travenautas vamos a conocer la estación de Armenia. Estamos en la estación de Armenia, aquí en el tren del café. Créanme que es una experiencia única, tienen que viajar, tienen que venir, les va a encantar. El tiempo que hay que invertirle es realmente nada para lo que van a conocer. Bueno, en este momento me voy a montar, voy a montar a caballo, se los confieso que tengo mucho miedo, pero voy a hacerle porque estoy en el Parque del Café. Bueno, en Octas estamos próximos a montarnos al caballo, ya vimos a Pati montándose en este momento, se va a montar pero cayó algo y vamos, estamos aquí listos para iniciar esta cabalgata en esta bestia que está preciosa. Esta es la carroza en la cual van todas las personas con alguna discapacidad y las personas que tienen estatura menor de 1.50, o sea que aquí también van a ir cómodos, una buena vista, los niños también van ahí acompañados con su familia así que no hay problema, esto es para todo el mundo, para los que tienen miedo, para los que no, para todas las personas mayores, grandes, los que sean así que ahí tienen la carroza. Desde el principio muy miedosa, luego ya empezó a andar el caballo, entonces me fui familiarizando con él, entonces cuando él quería se le da, yo le tocaba la melena y se calmaba y ya luego lo pude manejar a mí. ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos listos a montar en los carros Chocore? Bueno, mi travelnauta, aquí estoy en los carritos solita que me dejaron. ¿Qué travelnauta? ¿Qué hubo? ¿Ah? Me daba contra todo. ¿Qué hubo? 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 La nauta es una experiencia única la que estamos viviendo aquí en el Parque del Café Hola muchachos, estamos listos para arrancar en este ahí lo ven, vamos para adelante, míralo y viene, ok? Bueno y Paty, súper chéverísimo esto que acabamos de vivir nosotros No, Canería, en la montaña rusa, delicioso Súper increíble, está todo, para qué? Me encantó, me encantó No eres de ahí, bacanísima Rico, rico, les recomiendo venir al Parque del Café créame, esto va a ser más que un Walt Disney, les va a encantar, les va a parecer súper genial, ¿cierto? Uy sí, le veras toxinas, te diviertes, te relajas, mira todo esto para nosotros Sí, qué chévere, chévere Delicioso, acarísimo Rico, rico y bueno Mire, vamos para gente en lugar de allá, a esa montañota Fuera adrenalina, así que vamos Bueno, chévere, chévere, chévere ¡Gracias! El Parque del Café tiene una historia muy bonita, fue fundada por la Federación Colombiana de Cafeteros de Colombia y el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. ¡Claro que sí! Y este parque pertenece a la Fundación de Cultura Cafetera y es una entidad sin ánimo de lucro. ¡Vamos para Rápido! Y a montar a esta niña en un rápido de esos que la vamos a ver, ¡crazy! ¡Loca, qué rico! ¡JUH! ¡Hola Mr. del Nautas! Estoy aquí en Rafa, como pueden ver estoy súper mojada. No nos dejan sin gorras, sin nada. Estamos muy mojados. Sí, realmente estamos remojados. Aquí te mojas muchísimo. Un salida de rapiditos por aquí vamos, así que vamos a seguir disfrutando. Estamos mojados. Ahí ve a Paty. Súper rico el cuento. Rápidos aquí. Es una locura. Ahí está Paty, miren, ha muerto de la risa. ¡Travelautas! ¡Una aventura más! Bueno, Travelautas, estamos subiendo en el bote de Somen. ¡Travelautas! ¡Suscríbete al canal! 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 directamente del parque del café estaremos con más aventuras contándoles a todos ustedes pati así de un día fantástico espectacular una experiencia única en el departamento del guindío así es un día súper inolvidable acá tienen que venir a gozar a disfrutar los invitamos a todos nuestros travesnautas a disfrutarse en todo este es el teleférico que se llama un busario este cuando ustedes se van a ir recomendable utilizar este pero para reconocer para conocer y para que les den toda la vuelta recomendado el teleférico plaza efectivamente el plaza es más panorámico le da una vuelta en zig zag por todo lo que es el parque y automáticamente ahí nos estamos moviendo les muestra todo lo que tiene que ver con el parque del café entonces travesnautas nos vemos bueno travesnautas al frente del parque del café ya saben pueden acompañar con salidas todo es una parte supamente bonita en este viaje maravilloso y al frente tenemos el mirador en este momento lo podemos ver allá al frente el mirador donde estuvimos temprano ahí es el mirador super bonito acá pueden venir si le quieren regalar algo a sus familias todo es súper económico a partir de mil pesos en adelante efectivamente y seguimos en una aventura más amigos bienvenidos a casa lento para hacerles una pequeña invitación al centro de salario para todos los con notas que nos están viendo en este momento bueno los invitó a que conozcan salento y muchas oportunidades un saludo